Soy Héctor Díezir Ramírez, docente del Instituto Técnico del Instituto de Monterrey de Castanare. Una institución pública, cuenta con 2.000 estudiantes, 97 docentes, 7 sedes de Zocatía, ubicado en el sur del departamento de Castanare. Así aún voy a presentar mi experiencia de significativa educativa, espero les guste y voten por ella. Para dar una solución a la problemática que se presenta en el grado sexto de esta institución educativa sobre la comprensión lectora, me propuse desde el área de tecnología e informática crear una plataforma que permita desde las TIT interactuar con distintos textos, buscando despertar el amor por la lectura y de manera interactiva mejorar la comprensión lectora en estos estudiantes que tanto lo necesitan en su proyecto de vida. Otro beneficio para resaltar es que la plataforma, como es creada a manera personal, no requiere el uso de internet. Facilita el manejo de información que las demás plataformas convencionales no traen. Esta, por el contrario, permite adaptarse a las particularidades, especialmente en el diseño de preguntas, integración de imágenes y multimedia como al cargar los datos de los estudiantes. La proyección de esta experiencia se deja abierta para aplicarla en las instituciones educativas del país, como inicio a la lectura o para medir su comprensión, ya que permite una preparación para las pruebas del Estado. Buenos días estudiantes, hoy vamos a seguir realizando los trabajos con la plataforma LectureScript Fit. Entonces, el primer paso es ingresar el usuario y la credencial que ya les dije. Entonces, y la contraseña es la misma. Cuando respondan las preguntas, tienen que responder la conciencia, leyendo bien, para que estamos mirando qué tanta lectura tienen ustedes. Si tienen buena repetida o si no, ir mejorando en el proceso. Tenemos que cargue. Entonces, la primera parte, cuando hay lectura, está en la parte de abajo. Ustedes la van leyendo y en la parte de abajo van desplazando. ¿Listo? La van desplazando aquí, la flechita y seguirá la lectura. Cuando ya están listos, leen la pregunta, seleccionan la respuesta, seleccionen cualquiera, por ejemplo, el correo creo que es, arriba, y le dan guardar, guardar, guardar la pregunta y pasa a la siguiente pregunta. ¿Listo? Ahí responde la pregunta, ruego guardar.